Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tu debes sufrir Igual que sufrió Con esa situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Hablar Y yo que soy aquí Sentado frente a mí Me siento de sangrar Sin poder Conversar Yo te amo Cosas sin hablar Y yo que soy aquí Sentado frente a ti Decidiendo de sangrar Sin poder Sin poder Quienes decir Tal vez será mejor Tal vez será mejor Me mareche yo de aquí Para no vernos más No tal que más Ya sé que sufriré Pero al final Te enteré Tranquilo en el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Te amo Y te amo Gracias por ver el video